Hola, estimados amigos, bienvenidos a su canal de noticias Mundo Viral Noticias. Gracias por compartir con nosotros este espacio informativo. Esto es lo que se sabe hasta el momento de la muerte de la actriz mexicana protagonista de La Reina del Sur. Si quieres saber todos los detalles, quédate hasta el final de este video y si te gusta dale like y deja un comentario. Antes de continuar te invito para que te suscribas y puedas recibir de manera gratuita más noticias. Empecemos. La actriz y cantante mexicana a quien le fue quitada la vida en la tarde de este miércoles en Cuernavaca, Morelos, en el centro de México. Esto habría ocurrido cuando ella se encontraba con su hijo según confirman las autoridades del estado de Morelos. Los hechos ocurrieron en la unidad deportiva Felinos en la colonia Lomas de Cortés, a donde el artista llevaba a entrenar a su hijo fútbol. Según las versiones que entregaron las autoridades, dos personas la abordan en una motocicleta y llegaron hasta el lugar. Uno de ellos descendió de el vehículo y fue quien le quitó la vida a la actriz. Luego de esto emprendieron la huida. Luego de que cometieron el acto se desplegaron un operativo de seguridad en la zona para ubicar a los responsables, pero hasta el momento no se han hallado a los responsables ni detenidos por el hecho. Tania Mendoza era reconocida como la reina del sur por su papel en la película 2005 de ese nombre. También había participado en novelas y programas de televisa y algunas obras de teatro. Como cantante Mendoza grabó cinco discos de géneros mariachi norteño y grupero. En el 2010 Tania Mendoza había sido raptada junto con su esposo y su hijo. Al parecer habían instaurado las debidas denuncias respecto del caso, donde se les había informado mediante un comunicado por parte de personas desconocidas que podían estar en peligro de perder su vida en ese entonces. El cuerpo de la cantante fue reconocido por su esposo según informaron las autoridades. Hasta este miércoles se desconoce las causas del ataque y así como la identidad de las personas que ocasionaron el acto en el cual perdió la vida Tania Mendoza de 42 años de edad. Se encontraba entonces esperando a su hijo mientras salía de un centro deportivo. Según confirma la fuente de las autoridades del estado de Morelo que ha pedido no ser identificada. Muchos testigos afirman que la persona llegó montada en una bicicleta y cometió el acto en contra de la actriz, mientras su hijo se encontraba presente.